...información, ¿verdad? Fíjate, es que no está mal que lo haya dicho el doctor Ricardo, de hecho yo pensaba platicarles probablemente como un testimonio, sin embargo, hace una semana estuve en la Ciudad de México y yo el único lugar donde recuerdo que les platiqué a las personas de Inmunotech fue allá en la Ciudad de México y en una semana ya se sabe en Guadalajara No, es que ni siquiera ha sido como algo publicado en las redes sociales, entonces es impresionante. Entonces bueno, a mí me toca hablarles acerca de la parte del negocio, de cómo podemos generar ingresos con Inmunotech, cómo puedes generar desde 5 mil pesos, 10 mil pesos, 20 mil pesos o hasta 50 mil pesos o más, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Quién de aquí ya ha recibido algún cheque que le ha pagado Inmunotech? ¡Wow! ¡Qué cantidad de personas! ¡Un aplauso para ustedes! Y mira, justamente ahora que les digo que estuve en la Ciudad de México la semana pasada, me venía acordando de cómo hace aproximadamente 10 años cuando ingreso a las redes de mercadeo, tengo 10 años no en Inmunotech, pero sí en la industria de las redes de mercadeo y hace 10 años fui a una convención a la Ciudad de México y me venía acordando de cómo en ese tiempo mis ingresos eran como 4 mil pesos mensuales. Entonces prácticamente fue todo el ahorro del mes, ¿verdad? Para poder pagar el transporte, poderme ir a un hotel, buscar el más barato y realmente para mí fue una bendición darme cuenta de cómo ha cambiado mi vida en estos 10 años, cómo ahora pude ir a la Ciudad de México y no me quedé en el hotel que pude quedarme o el más barato, sino el que estaba más cerca del evento al que iba a asistir y la idea de lo que te vamos a platicar en este momento es que tú también puedas generar un ingreso que puedas empezar a soñar, no sé si Fer, me ayudas a… Le vas a dar hasta adelante, hasta la parte de negocio, por favor. Y bueno, la pregunta para ti es ¿qué te gustaría lograr ante una buena oportunidad? Ahorita te voy a platicar de por qué es una buena oportunidad de negocio, de dónde sale el dinero, pero me encantaría que te hicieras alguna de estas preguntas que están aquí, ¿te gustaría estar sin preocupaciones de dinero? Mira, a veces yo escucho personas que dicen, ¿sabes qué? El dinero no es lo más importante, incluso a veces hasta pueden respaldarse con lo que dijo Jesucristo de que no nos afanemos, que no nos preocupemos porque vamos a comer o que vamos a vestir, pero ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que las ocasiones en las que más he estado preocupado por el dinero y que más tiempo me paso pensando acerca del dinero es cuando no lo tengo. Me acuerdo, antes de entrar a Immunotech, yo tenía dos tarjetas de crédito y mis ingresos no eran muy altos y a mí pagar 50 mil pesos de una tarjeta de crédito se me hacía mucho, eran meses para poderla pagar. Y yo me acuerdo cómo hacía malabares para no tener que pagar intereses lo que hacía es que mandaba el crédito de una tarjeta a otra y bueno, había promociones en ese tiempo y me las ingeniaba para no pagar intereses pero eso me robaba el tiempo, me robaba mi atención, ¿verdad? Hay cosas más importantes en que estar pensando, como todas las bendiciones que están pasando en ese momento, que estar preocupado por el dinero y yo decidí hacer Immunotech porque yo no quería vivir preocupado por el dinero yo quería pasar más tiempo con mi familia así a mí me tocó vivir, crecer con mis papás que gracias a Dios tengo unos papás que me pusieron el ejemplo de emprender de hacer negocio y cuando ellos iniciaron a hacer negocio, un negocio tradicional de repente dejé de ver a mi papá y dejé de ver a mi mamá porque cuando arrancan un negocio pues le tienen que inyectar todo su tiempo, toda su energía y este para mí también era un sueño, el poder tener un negocio, una forma de vida que me permitiera también pasar tiempo con la familia tener el auto que quieres y no el auto que puedes manejar vivir en la casa que siempre has deseado ¿Quiénes de aquí se han comprado algún auto con parte o con todos sus ingresos de Immunotech? Wow, pensé que iban a ser menos, wow, impresionante entonces, y no solamente es la parte de ganar dinero para mí lo más importante que vi en Immunotech fue una forma honesta de ganar dinero es decir, muchas veces cuando hablamos de ganar mucho dinero o alguien que gana mucho dinero normalmente nos viene a la mente personas quizá narcotraficantes o políticos corruptos etcétera, etcétera, que aquí en México casi no existen pero cuando yo veo Immunotech me doy cuenta que no solamente es una forma legal, honesta de ganar dinero sino también una forma que le va a dar un sentido a tu vida porque lo que nos hace sentirnos bien con nuestro trabajo es darnos cuenta que le estamos ayudando a otras personas entonces para mí yo llegué a Immunotech cuando a mi abuelita le detectaron un tumor en el páncreas ella le daban tres meses de vida la desahuciaron y ella en lugar de agonizar sus últimos dos o tres meses de vida empezó a tomar inmunocal alguien nos lo recomendó ella vivió tres años y medio pero con excelente calidad de vida ella realmente pudo vivir su fiesta de 60 años de aniversario de casada, de matrimonio bailando toda la fiesta ella tú la veías caminando por la calle y para mí eso fue algo que nos fue una gran bendición de Dios y le doy gracias a Dios porque llegó justo en el momento correcto y yo quiero también que Immunocal llegue a través de la red de mercadeo que les voy a platicar ahorita que llegue a muchas personas para que se puedan beneficiar en su salud y también en sus finanzas entonces estos son algunos de los beneficios que puedes tener al estar en Immunotech te quiero la siguiente por favor mira nada más te muestro muy rápido este es el auto que manejaba antes de que ni siquiera era mío, era prestado y la siguiente por favor este es lo que pesaba cuando empecé en Immunotech la siguiente este es el auto que ahora manejo una gran bendición también el conocer amigos como Mari Carmen, Emanuel y todas las personas toda la gran familia que hay aquí el poder viajar era un anhelo que yo tenía poder hacer viajes y muchos de ellos los he podido hacer gratis dentro de dos semanas nos vamos a Colombia quien va para Colombia todo pagado por la casi todo pagado por la compañía y una gran bendición que yo sé que aquí hay varias personas que se han podido comprar una casa con sus ingresos de Immunotech ahí no voy a vivir es nada más para renovarla y rentarla y bueno aquí también me he tenido la oportunidad de hacer algo que a mí me gusta que es poderle retribuir un poco a Dios de lo que me ha dado hay cuatro formas que recomiendan los expertos acerca de cómo evaluar un negocio voy a enfocarme en las dos primera realmente Immunotech tiene las cuatro si las analizas pero la primera es que tengas un producto único y que sea consumible no sé si lo mencionó el doctor Ricardo yo creo que sí porque yo estaba aquí afuerita pero Immunocal es el único producto en el mundo que hace lo que hace que es elevar los niveles de glutatión y toda la maravilla que hace y los efectos que tiene para la salud entonces no tenemos competencia imagínate que eres la única tortillería de todo Guadalajara que todos te van a comprar a ti entonces las personas no tienen opción cuando se trata de la salud van a querer y tener que comprar Immunocal tienes un mercado que es inmenso afortunada o desafortunadamente para las personas aquí en México hay más de 10 millones de personas con diabetes de las cuales aproximadamente la mitad no saben que tienen diabetes todavía no son diagnosticadas pero lo tienen ya y son personas que les surge tomar Immunocal eso por mencionarte una sola enfermedad pero hablando de enfermos pudiera haber más de 20, 30 millones de personas enfermas aquí en México y no Immunocal como bien dijo el doctor no es solo para personas enfermas es para todas las personas que respiramos necesitamos Immunocal tenemos un mercado impresionante ahora ¿de dónde sale el dinero? ¿cuál es el negocio? ¿por qué nos pagan tanto dinero? mira cuando tú tienes un producto digamos este micrófono yo no sé cuánto haya costado Fernando pero digamos que costó por poner un número cerrado mil pesos yo sé que costó mucho más pero nada más por poner un número cerrado tú lo compraste en mil pesos ¿cuánto crees que costó fabricarlo? probablemente costó 200 pesos o 150 pesos ahora ¿dónde se queda todo ese dinero? todos esos 800 pesos de diferencia entre el costo de fabricación y el precio que tú lo compraste pues hay una cadena de distribución en donde desde la fábrica va pasando por un distribuidor de mayoreo otro o nacional un distribuidor minorista se paga publicidad se paga para que puedan tener una tienda en un centro comercial probablemente entonces hay muchos gastos para poder distribuir un producto el 80% de lo que tú pagas en un producto normalmente se va en esa cadena de distribución Inmunotech lo que hace es algo muy inteligente lo que hace es cortar toda esa cadena de distribuidores no paga publicidad no le paga a Televisa no le paga millones a TV Azteca o al Chicharito Hernández para decir que toma Inmunocal lo que hace es que nos paga a personas como tú y como yo para hacer algo muy poderoso que es la recomendación de boca a boca ¿qué te daría más confianza? que el Chicharito Hernández o digamos otra persona porque él es de aquí de Guadalajara ¿verdad? puede haber algún fan de él por aquí ¿qué te daría más confianza? que Cuauhtémoc Blanco saliera con la caja de Inmunocal diciendo tomen Inmunocal o que un amigo tuyo que conoces y que viste cómo se recuperó su abuelita te diga te recomiendo Inmunocal obviamente un conocido tuyo te va a dar más confianza por eso es muy efectiva esta forma de mercadeo entonces lo que hacemos no es solamente recomendar si una de las actividades puede ser conectar al cliente final con la compañía para que le compren directamente al laboratorio a nosotros Inmunotec de esa ganancia que se ahorra aproximadamente nos reparte un 52% es decir de 100 millones de dólares Inmunotec que vende más de 100 millones de dólares al año pero de 100 millones de dólares que vende nos reparte a todos los que levantaron la mano nos reparte alrededor de 52 millones de dólares al año entonces no es solamente te digo recomendar el producto o conectar el cliente con la compañía o vender el producto no es solamente eso lo que hacemos es creamos un grupo creamos grupos de mercadeo o redes de mercadeo en donde cada persona hace una compra a la compañía mensualmente y ya sea que lo consumamos lo consumimos y lo recomendamos a otras personas pero la idea es que cada persona mueve un poco de productos a la compañía y por ejemplo en mi organización hay más de 500 personas que cada mes le compran a Inmunotech y a mi Inmunotech me paga en promedio un 7% de cada una de esas compras ahora como le hice para crear esa red de 500 personas lo que vas a querer hacer es que tú vas a invitar a 4 amigos que deseen generar un ingreso que desean mejorar su salud y mejorar su situación económica a su vez ellos van a hacer lo mismo que tú esos 4 van a invitar a 4 cada uno y entonces son 16 personas esas 16 personas invitan a 4 cada uno y son 64 personas y si seguimos con esta lógica 256 y 1024 etcétera Inmunotech te va a pagar no solamente por las personas que tú recomiendes sino por los referidos de tus referidos de tus referidos ahora como iniciamos en Inmunotech como ingresamos a la red de mercadeo Inmunotech por inscribirnos a la compañía como asociados como consultores independientes Inmunotech nos da un descuento existe lo que es el precio sugerido al público Inmunotech nos da un 30% de descuento ahora por única ocasión cuando uno se inscribe a la compañía hay algunos paquetes que nos dan un descuento adicional en vez de un 30% tenemos alrededor de un 40 42% de descuento entonces te recomendamos que tomes uno de estos paquetes un ejemplo de estos paquetes es el paquete de éxito que precio público si tú puedes ver cuesta 13.500 pesos más de 13.500 pesos pero con el 42% de descuento te queda en 8.145 pesos ya con todo y el envío también incluye una franquicia Inmunotech lo puedes hacer en varios países en Colombia en Guatemala en los Estados Unidos en Canadá y también te incluye todo un kit de herramientas y de capacitación para que tú puedas aprender a desarrollar este negocio de personas que ya han tenido éxito entonces lo primero que vas a querer hacer es comprar este paquete 8.145 pesos el siguiente paso es que vas a querer recuperar tu inversión ¿verdad? este paquete te van a dar 7 cajas déjame te explico son 4 estas Inmunocal MX 4 de Inmunocal MX y 3 de Inmunocal Platinum de la gris de esas 7 cajas lo que vas a querer hacer es desplazar 6 cajas tú las puedes mover a precio de público y te vas a llevar una ganancia sin embargo quizá a las primeras personas que les vas a decir quizá tengas alguna tía algún conocido algún amigo que necesite le urge tomar Inmunocal y quizá le puedes dar el beneficio de dárselos al 30% de descuento ni siquiera le vas a ganar en la compraventa pero aunque tú se los des con el descuento tú vas a recuperar al mover esas 6 cajas 8 mil pesos es decir recuperaste prácticamente toda tu inversión y adicional a eso te vas a quedar con una caja gratis porque te llegaron 7 y tú nada más vendiste 6 el siguiente paso una vez que tú recuperas tu inversión es que vas a buscar a 4 personas como ya te había comentado que desean mejorar su calidad de vida su salud y su situación económica entonces al tú inscribir a 4 personas con este paquete Inmunotec te va a pagar aproximadamente 1.600 pesos por cada una de estas personas en total son 6.400 pesos me ayudas con la siguiente Fer por favor muchas gracias mira conforme tú vas avanzando y conforme tú le vas ayudando a esas personas que tú vas a invitar no nada más las vas a invitar y ya te olvidas de ellos tú te vas a querer capacitar y vas a ayudarles a ellos a que se capaciten y ellos hagan lo mismo se dupliquen entonces cuando tú inscribes a 3 personas llegas a un rango que le llamamos el rango de plata me encantaría conocer a las personas que tienen el rango de plata que están esta noche aquí se pueden poner de pie por favor nada más rápidamente 5 personas que me digan cuál ha sido su cheque más alto como platas por favor 5.000 9.700 6.500 7.000 8.500 su salud excelente un aplauso para nuestro líder es plata ahora ahora si te fijas un líder plata alguien que está comenzando el negocio pues puede generar 4.000 6.000 8.000 pesos o hasta 10.000 pesos mensuales entonces el siguiente rango lo que tienes que hacer es vas a de las cuatro personas que invitaste vas a ayudarle a que ellos lleguen al rango de plata y tú aproximadamente estás reuniendo 30.000 puntos y vas a calificar el rango de oro ya como oro no sé si haya oros esta noche aquí que me ayuden a pasar pueden pasar por favor desafíos grandes por vivir metas que nos hacen grandes celebrar la vida y ser feliz actitud que nos hacen gigantes es la ciencia de vivir mejor nuestros líderes son lo más preciado ser felices nuestro sueño y fundamento inmuno tec tu nuestro motivo inmuno tec siempre en equipo inmuno tec bueno me me encantaría si nos pueden decir su nombre por favor y cuál ha sido el cheque más alto que han tenido en inmuno tec muchas gracias buenas noches yo soy Martín Villagómez mi cheque más alto 19.600 buenas noches mi nombre es Silvia Barragán mi cheque más alto 24.000 pesos buenas noches Leslie Pérez 18.500 hola qué tal soy Malú Roset 24.500 buenas noches mi nombre Claudia García mi cheque más alto 36.400 buenas noches bienvenidos todos mi nombre es Sonia Velasco mi cheque más alto 20.000 pesos buenas noches mi nombre es Sandra Colonier y mi cheque más alto 17.000 pesos buenas noches mi nombre es Leonor Salgado mi cheque más alto 16.000 pesos buenas noches yo soy Lupita López 15.600 buenas noches mi nombre es Sergio García mi cheque más grande 24.800 buenas noches mi nombre Mari Fernández mi cheque más grande 17.500 buenas noches Carlos Valcázar y mi cheque más grande 32.000 pesos buenas noches René Conteras y 14.500 buenas noches Marisol Álvarez 45.000 Yo soy Álvaro Alatorre mi cheque más alto 21.800 Buenas noches mi nombre es Osvaldo Peña y mi cheque más alto ha sido de 23.500 pesos un aplauso para nuestros próximos diamantes y bueno les comentaba acerca de los líderes oro son personas que ganan ustedes lo escucharon desde 12.000 pesos hasta 45.000 pesos escuchamos una persona entonces realmente cuando uno empieza a generar un rango de un ingreso de 21.000 pesos mensuales en promedio uno ya empieza a a ver un resultado real verdad porque muchas veces quienes tuvimos algún trabajo algún empleo pues realmente los ingresos en un empleo promedio ni siquiera llegan a los 20.000 pesos aquí en México entonces el siguiente rango es el rango de diamante lo que vas a querer hacer es ayudar a cuatro personas a que lleguen al rango de oro y tú estás aproximadamente llegando a los 125.000 puntos que se requieren para llegar al rango de diamante un diamante en promedio está generando 75.000 pesos pueden ser desde 40.000 50.000 pesos hasta arriba de 100.000 pesos mensuales entonces yo con esto me gustaría en un momento más invitar para que conozcan a nuestros líderes diamantes lo que les me gustaría terminar mencionándoles que es una bendición le doy gracias a dios de verdad cada cada día por permitirme estar en inmunotech por permitirme vivir el estilo de vida de inmunotech y realmente lo que te quiero decir es que si un joven de 25 años que estaba frustrado por no poder tener éxito en los negocios ha podido llegar al rango de diamante ejecutivo tú también puedes lograrlo es simplemente que te lo propongas que te determines hacerlo y pues realmente si puede requerir requerir este una decisión esta noche si has estado pidiendo si has estado orando quizá a dios para que te dé una oportunidad de salir adelante créeme que dios te quiere bendecir con este proyecto entonces me gustaría mucho invitar a pasar a los líderes diamante por favor que sí creo que sí hay ganando vidas es la ciencia de vivir mejor nuestros líderes son lo más preciado ser felices nuestro sueño y fundamento Inmunotech por nuestro motivo Inmunotech siempre en equipo Inmunotech ciencia positiva quisiera quisiera pedirles si nos pueden decir cuál es su nombre a qué se dedicaban antes de Inmunotech y cuál ha sido su cheque más alto en la compañía por favor buenas buenas noches mi nombre es Iván rayas tengo 23 años mañana cumplo 24 años pues bueno yo era estudiante yo tengo ya un año de egresado y pues bueno mi cheque más alto ha sido más de 52 mil pesos buenas noches mi nombre es Laura Nereida Rodríguez y yo pues toda desde que me casé pues ama de casa solamente y el único proyecto que he desarrollado es Inmunotech soy diamante y gracias a Dios y al trabajo de todo mi equipo y he recibido cheques arriba de 90 mil pesos buenas noches mi nombre es Marisela Sereno y bueno pues ama de casa y si estuve varios años en búsqueda de un buen proyecto pero si estaba en búsqueda de ello y ahora pues mi cheque más alto ha sido de más de 80 mil pesos buenas noches mi nombre es Candelario García Pelayo ingeniero agrónomo mi cheque más alto arriba de 146 mil pesos gracias buenas noches Enrique Bringa cheque más alto arriba de 100 mil bienvenidos Mari Carmen Mora licenciada en relaciones públicas mi cheque más alto más de 75 mil pesos buenas noches Victoria Pelayo por un reto de salud de mi esposo estando en California los últimos 10 años vendí comida y tamales y gracias a Dios mi cheque más alto ha sido de 10 mil dólares buenas noches mi nombre es Luis Cárdenas anteriormente me dedicaba era agente de ventas de una compañía de pinturas y en tiempo parcial tenía un puesto de tacos de barbacoa ambulante y a eso así me ganaba la vida cuando entré en Monotech mi primer cheque fueron 3 mil 600 y mi cheque más alto 116 mil pesos hola buenas noches a todos bienvenidos mi nombre es Alberto García yo soy ingeniero electromecánico me dediqué mucho tiempo a hacer instalaciones para empresas y mi cheque más alto ha sido 113 mil pesos bienvenidos buenas noches bienvenidos a todos mi nombre es Marcela Hurtado soy licenciada en turismo docente del ejercicio también y mi cheque más grande arriba de 77 mil pesos buenas noches mi nombre es Mari José Coronier secretaria ejecutiva bilingüe 25 años trabajando en la industria electrónica y mi cheque más alto 80 mil 300 buenas noches mi nombre es Martina Elizalde yo vengo del empleo tradicional desde el que duramos yo duré 20 años en un empleo trabajando el salario mínimo mi cheque más grande ha sido de 160 mil pesos hola a todos buenas noches mi nombre es Araceli Carrillo voy llegando de mi luna de miel en Cozumel Cancún Playa del Carmen y las mujeres y bueno mi cheque más alto aquí ha sido de 132 mil pesos gracias buenas noches mi nombre es Alicia González de profesión de profesión contador público me dedicaba al negocio tradicional y mi cheque más alto ha sido de 76 mil pesos buenas noches mi nombre es Marta Isabel Anaya soy abogada mujer de negocios tradicionales vengo de Puerto Vallarta bienvenidos yo también venía de los negocios tradicionales y déjenme decirles que esto es mucho mejor que un negocio tradicional y ustedes lo van a comprobar los que vienen por primera vez mi mejor cheque ha sido casi 53 mil pesos buenas noches y me gustaría también invitar a que pasen a nuestros diamantes ejecutivos y platino o platinos un aplauso para ellos desafíos grandes por vivir metas que nos hacen grandes celebrar la vida y ser feliz actitud que nos hacen gigantes es la ciencia de vivir mejor nuestros líderes son lo más preciado le voy a ceder el micrófono estamos de manteles largos por la visita de nuestro platino el doctor Ricardo García Pelayo lo dejo con ustedes bueno desde aquí apenas la semana pasada estuvimos en un evento que se llama la universidad de Inmunotec en Long Beach California cerramos el año pasado en todo Estados Unidos con cinco universidades de Inmunotec abarcando toda la Unión Americana y son eventos como seminarios muy grandes y todo un éxito todo Estados Unidos generalmente las empresas de redes habían llegado de Estados Unidos a México esta llegó de Canadá a México y los mexicanos fuimos a Estados Unidos a conquistar a Estados Unidos y el crecimiento ha sido impresionante en Estados Unidos por lo que iniciamos los mexicanos todas las ciudades de Estados Unidos las más importantes tienen eventos como estos de nuestras organizaciones el crecimiento es evidente porque el producto funciona el plan funciona la empresa es seria sólida y por supuesto apenas viene lo más grande con desarrollos nuevos yo quiero preguntarles a los que vienen por primera vez por primera vez ¿a quién de ustedes cuando querían hablar de la presentación del producto de los testimonios de salud la oportunidad de negocio los viajes todo el proyecto integral de Inmunotech? ¿quién de ustedes se conectó y pudo sentir que era la respuesta de Dios a sus oraciones y su anhelo de encontrar un proyecto para tener tiempo salud libertad y poder desarrollar su potencial logrando sus sueños y verdaderamente disfrutando la vida a plenitud ¿quién de ustedes se conectó con este proyecto que ahora dice yo quiero pertenecer a Inmunotech? levante la mano por favor felicidades 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 bienvenidos a la gran familia internacional de Inmunotech muchas felicidades el próximo martes a las 5.30 estaré dando una capacitación diferente no voy a hablar nada de salud si voy a mover dar herramientas para moverlos a ver la oportunidad a otro nivel motivarlos a actuar no tanto motivarlos de verdad confirmar lo que sigo viendo por todos los países cuando estamos viajando de que ustedes merecen seguir hacia su siguiente rango desatorar con herramientas y con pruebas a quienes se sienten atorados quitar esa famosa ley del tope donde sienten que ya hasta ahí llegaron no es cierto y quiero darles herramientas contundentes que los van a ayudar a seguir creciendo ¿quién de ustedes va a estar aquí 5 y media al próximo? ¿sí? traigan invitados una recomendación a esa hora no traigan personas que vienen por salud por favor a esa hora no traigan si traen alguien por salud que venga a las 7 de la tarde ahí se va a hablar como ya vimos ahorita la parte de salud y la parte de negocio pero mañana es una capacitación digo el próximo martes 5.30 mañana no el próximo martes 5.30 una capacitación diferente que quiero dar que nunca he dado aquí y la doy en diferentes ciudades en otros países y créanme que estamos en un tiempo impresionante por supuesto preparándonos mucho para viajar algunos no van a estar aquí la próxima semana el próximo martes se van a Colombia yo voy en el segundo ¿tú te vas? en el primer grupo yo voy en el segundo grupo por eso voy a estar aquí el próximo martes pero quiero animarlos a que la hoja que tienen en sus manos es una tarea ahí vienen unos videos que se recomiendan de YouTube para que ustedes profundicen y vean los videos de salud y los videos de negocio usen las herramientas usen el sistema y de verdad felicidades y nos vemos el próximo martes pónganse de pie todos por favor pónganse de pie y vamos a hacer lo siguiente vamos a terminar con una porra de familia inmunotec y saluda a mínimo cinco personas y tenemos que salir pronto por supuesto pero hoy llevas una semilla de bendición que puede cambiar no nada más tu vida tus generaciones y a miles de familias más por la decisión que yo tomé hace ocho años de decir sí al proyecto ahora son miles y miles de familias en diferentes países que han cambiado su vida en su salud física su salud financiera y su desarrollo personal eso es una cadena de favores y tú también es un instrumento de Dios que vas a ayudar a cambiar la vida de miles de familias ni te imaginas lo que puede pasar con gente que tú traes se multiplica esa antorcha de luz y de bendición y estamos generando la revolución pacífica saludable económica transformación integral de toda la historia y tú puedes ser parte de una historia maravillosa al seguir con el proyecto Immunotech es que juntos vamos a decir una porra de familia Immunotech ¿sí? a la bio 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 Immunotech ra 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 felicidades a todos muy buenas noches bendiciones a todos felicidades